Un saludo especial para todos nuestros lectores de quienique.com, estas son las noticias más importantes del mediodía. Hoy, en horas de la tarde, llegará el secretario de los Estados Unidos, Rex Tillerson, quien será recibido en la Casa de Nariño por el presidente Juan Manuel Santos. Entre los temas de agenda está la situación con Venezuela, analizar la implementación de los acuerdos de paz y los logros que se han alcanzado hasta el momento. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra miembros de la Policía Antinarcóticos. Esto por la presunta responsabilidad y la falta de control en la salida de un vuelo charter que despegó desde Bogotá con media tonelada de clorhidrato de cocaína el pasado 29 de enero de 2018 con destino a Farbrook, Inglaterra. Las autoridades investigan además la entrada de los pasajeros al aeropuerto y su despegue. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció una persecución política en su contra luego de acudir a la Fiscalía en Guayaquil. Al exmandatario se le involucra en un posible perjuicio al Estado por el producto de la venta anticipada de petróleo a China por un total de 2.200 millones de dólares. La Fiscalía General de la Nación, por medio de la Unidad Especializada para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, confirmó que la desaparición y posterior muerte de seis desmovilizados de las FARC en los departamentos de Antioquia, Chocó y Nariño le fueron atribuidos al ELN y al Clan del Golfo. En el lugar se encontraron 30 granadas de fragmentación, 12 granadas tipo beisbolera, un cañón de fusil .50 y cartuchos de balas 9 milímetros, al parecer pertenecientes al ELN. Fernando Gaviria fue el ganador de la primera etapa Colombia Oro y Paz. El circuito en Palmira tuvo caídas en el pelotón, entre ellos Nairo Quintana, sin mayores consecuencias para el ciclista. Para conocer esta y más información lo invitamos a que visite nuestro portal quienike.com y nos siga en nuestras redes Facebook, Twitter e Instagram. quienike.com, el placer de saber, ver y oír más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!